Buenísimo, ¿qué ha pasado? Buenísimo, dilo de una vez. Será mejor que nos sentemos y nos tranquilicemos, hijos. Al salir a los clientes se cierra la puerta, Alfonso. ¿Pero por qué, padre? Hazme caso, de montres. Señores, vayan saliendo. Hemos cerrado por hoy. Tranquila, Rosario. Don Anselmo, míreme a los ojos y dígame que no le ha ocurrido nada a mí, Mariana. Onésimo, enseguida os pondrá al tanto de lo que hemos podido averiguar, Rosario. Esta tarde me han llamado del cuartelillo de la Guardia Civil para que me personase allí. Al parecer han recibido una noticia de sus compañeros de Murcia y... ¿Y qué Onésimo y qué? Lo lamento en el alma, Nicolás. Pero... han encontrado el cuerpo de una mujer que se... corresponde con las características físicas de Mariana. Ah. 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 Gracias.